Lexus IS300H, Navegación El navegador es de serie en los niveles de equipamiento Hybrid Plus y F Sport. Con el puntero podemos seleccionar cualquier zona del mapa. Desde la pantalla principal, el usuario puede elegir ver los gráficos en perspectiva con edificios principales en 3D y en dos dimensiones, orientados al norte o a la ruta. Con una conexión a Internet activa y una cuenta de usuario, es posible actualizar la información del tráfico en tiempo real y la situación de los aparcamientos de la zona. El zoom se puede cambiar utilizando los botones que hay en el salpicadero o con el puntero. Para introducir una dirección en el navegador, hay que pulsar Menú, Destino y seleccionar Dirección. El país sale por defecto, España. Acto seguido, hay que escribir la población y la calle. Existen varios tipos de teclado. En nuestro caso, utilizamos uno del tipo QWERTY. El sistema muestra rápidamente la siguiente letra disponible para ahorrar tiempo a la hora de escribir una dirección. Cuando hay menos de 5 resultados coincidentes, aparece un listado de manera automática. Antes de concluir la búsqueda, es posible añadir el número del inmueble. El siguiente paso permite elegir las preferencias de carretera, buscar puntos de interés cercanos a esta dirección o ver información del destino. El último paso es seleccionar uno de los tres tipos de rutas disponibles, rápida, ecológica o corta. Seleccionamos esta última. Pulsamos Inicio para comenzar el guiado. Vaya a la ruta indicada y la guía empezará. Al pulsar sobre los puntos suspensivos, el sistema da dos opciones. Ver el nombre de la calle o una barra que indica el estado del tráfico. Otra de las opciones del menú Destino es realizar una búsqueda de un punto de interés. Si se conoce el nombre, hay que pulsar el apartado PDI y escribirlo. Si se conoce, hay que entrar en el apartado PDI junto al cursor. Como ejemplo, vamos a realizar una búsqueda de un concesionario Lexus que esté cerca de la posición actual del vehículo. Seleccionamos de la lista 1 para ver más datos. Desde aquí es posible ver información detallada del punto de interés, realizar una llamada o iniciar el guiado, bien como parte de una ruta activa o como destino principal. Otra manera de realizar una consulta de un punto de interés es desde el apartado Búsqueda en línea. Para ello, hace falta estar conectado a Internet, a través de la conexión Bluetooth o del Wi-Fi, y tener una cuenta activa en Lexus. Una vez establecida la conexión, hay que establecer un motor de búsqueda, por ejemplo, Google. Después, escribir qué es lo que estamos buscando y dónde queremos realizar la búsqueda. En nuestro caso, un museo cercano a nuestra posición actual. El sistema muestro listado y un mapa indicando nuestra posición y la del punto de interés. Una vez seleccionado una de las alternativas, el sistema permite realizar una llamada, iniciar el guiado hasta el destino u obtener más información como el horario de apertura y una breve descripción. También es posible ver imágenes a través de la aplicación Street View. No hay una visión de 360 grados como en un ordenador, solo de 180. Si no se conoce el nombre de una dirección pero sí su ubicación, hay que acceder a la opción Mapa. Con el puntero, seleccionar el destino y acto seguido, añadirlo a una ruta, o seleccionarlo como punto de llegada. En Memoria, aparecen los destinos que el usuario ha almacenado. En Anterior, los lugares que han seleccionado en algún momento. En la parte inferior hay seis casillas de acceso directo. Una de ellas está reservada para el domicilio. Guardar una dirección en estas casillas es muy sencillo. Hay que seleccionar primero la casilla y acto seguido, escribir la dirección o buscarla, por ejemplo, en destinos anteriores. El navegador permite introducir una dirección utilizando dos vías que se crucen o buscar una entrada o salida a una autovía. En nuestro caso, buscamos la entrada más cercana a nuestra posición a la autovía M30. Es posible introducir una dirección utilizando las coordenadas geográficas o buscar un punto de interés si conocemos el número de teléfono. Para cancelar una guía activa, hay que pulsar Menú y suspender. En el apartado Ruta, el usuario puede cambiar las condiciones de búsqueda de una ruta. Desde aquí, también es posible crear una ruta añadiendo destinos intermedios. O variar las preferencias de la carretera. Desde mi memoria, el usuario administra la dirección guardada como casa o los puntos almacenados. Hay un total de 500. Desde este menú, es posible descargar desde un ordenador un destino a través de la opción Send to Car. También se administran los accesos rápidos. Las zonas a evitar, las rutas guardadas como trazados o descargar un destino desde una memoria USB. Previamente, tendrá que descargar desde su página personal de Lexus la dirección en la memoria USB. O realizar una copia de seguridad. Hay tres opciones para ver los mapas. Pantalla completa a doble pantalla desde donde es posible ver el mismo punto, pero con dos escalas distintas. O una brújula con información del punto actual y el de llegada. Se pueden ver hasta cinco categorías de puntos de interés en el mapa. Para seleccionarlas, hay que buscar entre las seis categorías predefinidas por el usuario. O hacerlo desde una lista pulsando Otros PDI. Una vez seleccionados, se pueden visualizar en el mapa. Es posible grabar el recorrido que realicemos en la memoria del sistema. Primero hay que pulsar Iniciar, realizar el trayecto y pulsar. En cualquier momento, el usuario puede almacenar la posición del vehículo en la memoria de destinos. En el menú Información, además de las aplicaciones de Street View y Panoramio, se encuentra la que informa sobre el estado de los aparcamientos, o la de información del tráfico. Esta última se actualiza mediante RDS, o en momentos puntuales a través de los datos. Al entrar, si no hay ninguna incidencia en la ruta, se muestran todas las carreteras donde hay alguna. Para ampliar la información, hay que hacer clic en la carretera. Y pulsar Mapa para ver la opción o Detalles para obtener una descripción del incidente. En el menú Configuración, apartado Información, el usuario puede administrar las opciones de la aplicación del tráfico. Por ejemplo, seleccionar qué tipo de incidencias desea conocer. Activar la guía de voz, seleccionar la emisora de radio para actualizar los avisos, o activar la opción que permite conocer el tráfico en tiempo real gracias a la conexión a Internet. En el apartado Aparcamiento, hay que seleccionar si se desean ver el icono del mismo y la manera de actualizar la información. En el menú Configuración, apartado Voz, el usuario puede configurar desde el volumen hasta el tipo de voz que desea escuchar. En Configuración de servicio conectado, en el menú Configuración del navegador, el usuario puede activar la descarga automática de una dirección enviada desde un ordenador. Que el sistema avise al conectarse a Internet, guardar las contraseñas, seleccionar el motor de búsqueda de los puntos de interés en línea, borrar el historial o cambiar el nombre y contraseña de la cuenta en Lexus. Para un cálculo más exacto del tiempo hasta el destino, es posible variar la velocidad media a la que circulamos. En Seleccionar iconos PDI, el usuario elige seis categorías que aparecerán como principales, a modo de acceso rápido. Con el mapa en modo perspectiva, es posible activar la visión de puntos de referencia en 3D, así como mostrar información sobre el límite de velocidad o los avisos del tráfico. Para conocer la versión del mapa, información legal o la zona de cobertura, hay que acceder al apartado Datos de mapa.